Argentina, el 99,9% de los votantes son gays, transexuales o lesbianas. ¿Por qué me preguntaron el otro día? Bueno, muy sencillo. Porque el resto de la población es heterosexual y no vota. Salvo un 1% que resiste. ¿Y por qué, me preguntaron de vuelta, por qué no vota la población heterosexual? Porque es machista y heteropatriarcal. Y hay que privarla de todo derecho, incluso el del voto. A los machistas, incluso a los heterosexuales que no sean machistas, ni siquiera el agua. Ni siquiera el agua. Hay que privarlos incluso de la posibilidad de votar.